Yo no sé si se llama Landril Pero me gusta lo bueno Me subo a mi carretón De una alaca pa'l cerebro Así me enseñó mi apá Cuando vivía en el cerro No me gusta ni el cristal El perico mucho menos También me enseñó a forjar Con colitas de borrego Y no me gusta quemar Pues se me manchan los dedos Me paseo por Obregón México y Guadalajara Los gringos a mí me caen Mi compa de la patada Como que soy de la sierra A mí no me importa nada Me voy a volver a variar Con mi botella en la mano Ayer era cerveza trae Y la música tocando A mil por ciento me cae Me la paso cotorreando Música Versace mi falcelor De Cinex mi tejana Los rines son veintidós Y de cuero mi chamarra El revolvero treinta y dos Cuarenta y cinco mi escuadra Con una dama me voy Y lo largo y delgadita La mejor creación de Dios Con las mujeres bonitas Le besa y los dejo yo Voy a disco Yo no sé si se llama Landril Pero me gusta lo bueno Que suba mi carretón Y una alaca pa'l cerebro Así me enseñó mi papá Cuando vivía en el cerro No me gusta ni el cristal El perito mucho menos También me enseñó a forjar Con colitas de borrego Y no me gusta quemar Pues se me manchan los dedos Música Me paseo por Obregón México y Guadalajara Los gringos a mí me caen Mi compa de la patada Como que soy de la sierra A mí no me importa nada Me voy a volver a variar Con mi botella en la mano Ayer era cerveza trae Y la música tocando A mil por ciento me cae Me la paso cotoreando Versace y mi falcelor De 100X mi tejana Los rines son 22 Y de cuero mi chamarra El revolver 32 45 mi escuadra Música Con una dama me voy Y lo largo y delgadita La mejor creación de Dios Son las mujeres bonitas Le besa y los dejo yo Voy a disfrutar la vida Música Yo no sé si se llama el andril Pero me gusta lo bueno Que suba mi carretón De una ala Música Música